Y ahí estamos. Así es de que familia, bienvenidos a todos ustedes. Les saluda por aquí su socio amigo Alexis Adame. Les felicito bastante a cada uno de ustedes que está aquí conectado, dándose la oportunidad de mirar lo que es este tremendísimo proyecto. El día de hoy, llenos de emoción, de entusiasmo, estamos compartiendo para cada uno de ustedes lo que es esta tremendísima información que les estaré compartiendo en los próximos minutos. Para todos nuestros invitados, todas las personas que vienen por primera vez, les felicito bastante para cada uno de ustedes que está ya sea en diferentes partes del país, que ya es socio, es distribuidor, es cliente. Para usted que lo han invitado varias veces o que es la primera vez, no importa la cantidad de veces que le hayan invitado o que ha visto la presentación, lo más importante es enfóquese en la información que voy a estar compartiendo. abra su mente, abra su corazón para lo que le voy a compartir. Y obviamente cuando terminemos, si tiene alguna pregunta, pues muchísimo gusto aquí mostrar para poderla contestar. Así es de que la persona que le ha invitado, que le está mandando lo que es este video, le está invitando porque realmente tiene algo bueno que ofrecerle. Así que préstele toda la atención. Familia, rápidamente les quiero mencionar, tengo ya un poquito más de 15 años que me dedico a desarrollar negocios basado en casa a través de lo que es esta tremendísima industria que nos ha dado mucho, que nos ha traído grandes bendiciones y que realmente pues nos ha venido a cambiar la vida por completo. Así es de que estamos llenos de emoción, de entusiasmo, de poder compartir este día con todos ustedes lo que es este gran proyecto. Quiero rápidamente mencionarles que lo que ha sido esta gran oportunidad, pues hace seis años que conocimos de lo que es la empresa que le voy a hablar el día de hoy. Quiero mencionarle que cuando conocimos de lo que es esta empresa, realmente nos quedamos impactadísimos por los grandes beneficios que hay y para, no solamente para nosotros, y cada una de las personas que se han asociado, sino para todas aquellas personas que aún no conocen. Así que familia, el día de hoy les voy a estar hablando de lo que es este gran proyecto, Cija International. Quiero mencionarles, Cija International realmente pues es una empresa legendaria, es una empresa que está creciendo pero a lo grande y sobre todo que está proveyendo tremendísimas oportunidades para toda nuestra gente. Así es de que familia, este gran proyecto realmente puede ser para usted también. Quiero mencionarles, la empresa está situada en Salt Lake City, Utah. Desde Salt Lake City se está moviendo este proyecto hacia todos los países en el mundo. Quiero mencionarles que realmente pues están rompiendo récords, están rompiendo paradigmas. La empresa tiene ya ahorita lo que son 13 años de haber arrancado. Estamos en 70 países en el mundo y probablemente es una empresa bien fundamentada, muy legendaria, realmente con una gran visión. ¿Por qué? Porque su fundador es una persona muy visionaria. Quiero hablarles un poquito acerca del señor Kenneth Brefford, la persona que tuvo la visión de lanzar este gran proyecto. Miren, el señor Kenneth Brefford lo conocen como el padre de la encapsulación. Fue la primera persona que puso el nutriente en cápsulas y después de ahí muchas compañías lo comenzaron a hacer. Pero miren lo interesante, sí. El señor Kenneth Brefford es fundador de dos grandes compañías más antes de haber lanzado Cija International. La primera de ellas la lanzó hace cerca de 50 años atrás y la compañía pues es muy reconocida ya que es la pionera en la medicina natural. Se llama Natural Sánchez, así que familia, los que hayan escuchado hablar de Natural Sánchez, bueno, él es el fundador de lo que es esa gran compañía. Después de ahí lanzó otra segunda compañía que se llama Enrich International hace ya cerca de 40 años. Y pues mire, fundador de dos grandes compañías que ha lanzado pero en grande. Y pues mire, decidió antes de poder él terminar por completo en la industria, decidió lanzar su tercera compañía llamándola Cija International. Y es aquí donde se abre la oportunidad para todos nosotros. Así que pues familia, esta es precisamente la misión del señor Kenneth, poder llegar a los rincones del mundo y poder, con un gran beneficio en la salud, y poder llevar una gran oportunidad de negocios para todos aquellos emprendedores que realmente quieran cambiar su vida. Y pues mire, una de las cosas que hizo el señor Kenneth poner al frente lo que es un equipo científico, quien se está encargando de todo lo que es la innovación, la ciencia, la investigación, y sobre todo lo que es la formulación de cada uno de nuestros productos, está liderado por el científico Joshua Planck. Que precisamente, familia, esto es algo que se pone muy interesante porque esto es algo de lo cual la gente no sabía. Fíjese, ¿sabe usted que el 40% de las personas se encuentran obesas? Y cuando una persona está obesa, está vulnerable a tanta cantidad de padecimientos, quiero mencionarle que cuando hablamos de padecimientos, fíjese, nada más por hablar de lo que es la diabetes, la diabetes se ha incrementado cerca del 800% en lo que son los últimos años. Estamos hablando de algo realmente, o sea, es un número récord lo que está sucediendo, cómo la gente le está llegando tanta cantidad de padecimientos. Estamos hablando que de cada 10 personas, 8 de ellas tienen el diabetes. Y lo más triste aquí es que de esas 8, 3 de ellas no se dan cuenta que lo tienen. Así que, familia, ahí está uno de tantos y tantos padecimientos. Otro de ellos, fíjese, lo que es el cáncer. El cáncer se le atribuye a lo que es el medio ambiente y a la manera como la gente se está alimentando. Quiero decirle que la razón de tanto padecimiento es la falta de nutrición. Así que, pues, familia, cuando hablamos de padecimientos, la gente ya tiene los padecimientos, la gente está batallando con tanta cantidad de padecimientos. Pero fíjese una cosa, sí, vamos a hablar de lo que son las soluciones. Las soluciones, familia, fíjese, las soluciones están a base de lo que son las plantas, ¿verdad? Eso es algo de lo cual todo el mundo lo sabe, que hay que alimentarnos de una manera orgánica. Quiero mencionarle que eso es lo que está haciendo nuestra empresa. Nuestra empresa lo que está sacando es todo lo que es el derivado del árbol número uno sobre la faz de la tierra que tiene todo el beneficio para la humanidad. Estamos hablando de lo que es moringa oleifera. Fíjese, cuando hablamos de moringa estamos hablando del árbol número uno, el árbol que tiene todos los nutrientes, el árbol que obviamente que está comprobado que quien consume moringa difícilmente tendrá padecimientos en su vida. Así que, pues, familia, nuestra empresa está sacando todos los derivados de lo que es este árbol. Y quiero mencionarle que no solamente es un producto, estamos hablando de cientos de productos de origen vegetal. O sea, que nuestra misión es irnos precisamente en lo que es la línea de lo vegano y lo orgánico. Ahí es donde nos estamos moviendo con silla internacional y por esa razón esto es lo que marca la diferencia de cualquier otra cosa que usted pueda encontrar allá afuera. Ahora, quiero mencionarle que cuando hablamos de lo que son nuestras líneas, le voy a hablar rápidamente de nuestros productos para que usted pueda conocer de cómo se puede beneficiar. Fíjese, tenemos ya lo que son siete líneas que estamos corriendo. Le voy a hablar de la primera de ellas. Fíjese, aquí está lo que es salud y nutrición. Fíjese, usted ve este sobrecito. Este sobrecito es lo que le llamamos el supermix. Aquí usted lo puede ver en la parte de enfrente. Miren, este sobrecito tiene más de cinco libras de hojas de moringa y secadas, molidas y puestas aquí. Donde usted simplemente lo abre, lo pone una botella de agua, se agita y se toma. Que ahí es donde usted le está poniendo a su cuerpo absolutamente toda la nutrición que su cuerpo necesita para estar saludable. Lo que no encuentra en la comida, imagínese, eso es lo que tiene lo que es este sobrecito. Otra de las cosas impresionantes es que nosotros con este solo producto le podemos reemplazar toda una compañía entera. O sea, no importa la que nos mencione, una empresa entera se la reemplazamos nada más con este solo producto. Así que estamos hablando de algo de lo más grande que puede existir. Ahora, quiero mencionarle, aquí en la parte de abajo puede ver el té premium. El té premium, usted lo puede ver en este sobrecito. Es el té premium, que es el té de la desintoxicación. Entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos. Realmente es una limpieza profunda total. Fíjese, un cuerpo bien desintoxicado y bien nutrido, realmente usted lo que va a hacer es mantener su cuerpo muy saludable por muchísimos años más. Esto es lo que hace la diferencia, familia, de quien cuida la salud a quien la está descuidando. Así que, pues, quiero decirle que esto es algo de primera necesidad. Esto se convierte realmente, pues, el pan de cada día para cada ser humano. Por esas razones que esto está teniendo realmente un gran impacto a nivel global. Ahora, quiero decirle que de aquí, obviamente, están saliendo muchos derivados. Les voy a mencionar algunos de ellos, como lo que es, usted sigue aquí la flechita en su pantalla, fíjese, como lo que es el quemador de grasa, lo que es la capsulita para perder peso, la energía para su cuerpo, las barritas de nutrición, la capsulita para suprimir el apetito, la capsulita para controlar el estrés, el prime para el cardiovascular, el esencial para controlar el antienvejecimiento, la proteína para su cuerpo, familia, y, por supuesto, lo que es el triótipo para los niños, para que sus niños no se le enfermen. Ahora, estamos hablando de todo lo que es una línea completa en lo que es el área de la salud y la nutrición, todo con una identidad. Es orgánico, es vegano y todo está hecho de moringa oleifera. Esa es nuestra primera línea, familia. Así que rápidamente vamos a ver nuestra segunda línea. Nuestra segunda línea rápidamente puede ver aquí lo que son las cremas faciales, shampoo, acondicionador, pasta de dientes, desodorante, jabón de manos, jabón para bañarse, lo que es el gel milagroso que rápidamente en dos minutos le hace el trabajo de siete productos en uno solo. Estamos hablando de lo que es el colágeno para su piel, familia. Estamos hablando realmente de todo lo que es una línea completa en lo que es el cuidado de la piel. Así que, familia, eso es precisamente lo que es el cuidado de la piel, nuestra segunda línea, que es todo orgánico. Ahora, vamos a ver rápidamente nuestra tercera línea. Fíjese, nuestra tercera línea tiene que ver con todo lo que son los aceites esenciales. Cuando hablamos de los aceites esenciales, estamos hablando de lo que es como tener su propia farmacia en casa. Fíjese, nuestros antepasados, ellos usaban lo que eran los aceites esenciales, que están extraídos de las plantas, de las frutas. Bueno, tenemos la única línea que existe en el mundo que es totalmente orgánica, que los aceites tienen grandes beneficios. Son ólidos, son untados y son tomados. Así que, familia, esta es nuestra tercera línea. Y pues, mire, vamos a conocer rápidamente nuestra cuarta línea. Nuestra cuarta línea tiene que ver con lo que son los productos diseñados especialmente para las personas que hacen deporte, que van al gimnasio, que bailan zumba, que quieren estar en forma, que siempre están buscando tener, obviamente, todos estos grandes beneficios, pero que no le contaminen ni tampoco que le van a dañar. Todo lo que tenemos es orgánico para los que hacen ejercicio, bailan zumba y hacen deporte, ¿verdad? Ahí está. Luego, esa es nuestra cuarta línea. Vamos a ver ahora nuestra quinta línea. Fíjese, nuestra quinta línea es precisamente el sistema de agua purificada. Bueno, estamos hablando del líquido número uno que es más consumible por el ser humano, ¿verdad? Lo que es el agua. Fíjese, tenemos un sistema portátil que le purifica el agua de una manera orgánica con lo que es el filtro de moringa oleifera. Familia, realmente este sistema es portátil. Usted lo puede llevar a su trabajo, lo puede llevar a su oficina, lo puede mandar para su país, a donde usted quiera. Quiero mencionarle que eso es tremendo porque no solamente le purifica el agua, sino que cualquier líquido consumible se lo convierte en agua. Listo para tomar. Así que esa es precisamente nuestra quinta línea. La quinta línea realmente es tremendísimo. Y pues mire, por último, nuestras dos más recientes líneas. Préstele toda la atención. Fíjese aquí a su mano izquierda. Está nuestra línea número seis. Fíjese, la línea número seis es el derivado de lo que es la fruta número uno sobre la faz de la tierra con más beneficio para el ser humano. Estamos hablando de lo que es la fruta del mangostín. Fíjese, el mangostín obviamente sale el primer derivado, lo que es el jugo del sango. El jugo del sango que es muy conocido por todo el mundo. La gente lo está buscando por donde quiera. ¿Por qué? Por sus grandes beneficios que tiene. Ahora, quiero decirle, nuestro primer derivado es lo que es el jugo del sango. Y de aquí van a salir muchísimos más derivados. Bueno, esta es nuestra sexta línea, ya que el jugo del sango pertenece a Sija International. Y pues mire, rápidamente vamos a ver aquí a su mano derecha. A su mano derecha está lo que es el CMD OYO. Nuestra séptima línea que precisamente este próximo fin de semana estamos en el lanzamiento oficial. Esto es tremendo, familia, porque fíjese, el CMD OYO o lo que es el aceite medicinal del cannabis realmente trae grandes beneficios. Estamos hablando de beneficios para más de 600 diferentes padecimientos. Y de antemano les tengo un tremendisísimo testimonio. Porque fíjese, apenas el día de ayer mis papás comenzaron a usar lo que es este parche. Porque el primer producto viene en un parche, fíjese, el parche se pega en la piel y le ayuda rápidamente para combatir el dolor. Pero no solamente para eso, familia. Fíjese en esto, para los niños que tienen autismo, para las personas que sufren del Alzheimer, para personas que sufren de ataques epilépticos, para personas que tienen cáncer, diabetes, que tienen artritis, que tienen ansiedad y que sufren del dolor del nerviosiático. O sea, cantidades de padecimientos y todo lo que tiene que ver con el dolor. Quiero decirle, el día de ayer, precisamente, por primera vez mis papás lo usaron allá en México. Y mire, al ponerse así el parche rápidamente, así tuvieron tremendísimo resultado. Inclusive, le quiero decir, yo lo traigo ahorita. No, no, no. Esto es tremendo lo que es el parche de lo que es el aceite del cannabis, familia. Realmente se lo recomiendo. Este fin de semana viene el lanzamiento oficial, donde vienen cantidades de personas, incluso de otros países, para pedir por cantidades. ¿Por qué? Porque nuestra empresa es la única empresa en el mundo que está sacando lo que es este derivado y, pues, fíjese, en un parche, para que de esa manera no lo tiene que consumir. Se lo pega por fuera y la piel lo absorbe por fuera. Así de que, de aquí estarán saliendo muchísimos más derivados. Por lo tanto, rápidamente, familia, le recomiendo, exposiciones lo antes posible para que usted pueda tener el beneficio de lo que es este tremendo producto. Ahora, estamos hablando de lo que son nuestras siete líneas de lo que estamos manejando en esta empresa. Y, pues, mire, realmente los testimonios son increíbles. O sea, los testimonios son garantizados. La persona que usa lo que tenemos rápidamente tiene el testimonio, ¿sí? Así de que, le voy a mencionar de qué manera usted se puede afiliar. Quiero mencionarle que hay dos tipos de personas. Los que están afiliando como clientes, los que están afiliando como distribuidores. A todo mundo le estamos abriendo su cuenta gratis. ¿Me escuchó bien? Todo mundo su cuenta gratis. Y usted lo que tiene que hacer es simplemente ponga un paquete inicial para que rápidamente usted pueda ya activar lo que es su cuenta. Así de que, vamos a hablar rápidamente de los paquetes iniciales y que son una sola vez en la vida, ¿ok? No es cada mes, sino es una sola vez en la vida. Así que rápidamente, preste atención. Fíjese, en la parte de abajo podemos ver aquí, los precios son precio mayorista, ¿ok? O sea, es de que usted va a agarrar un gran descuento. Fíjese, el paquete básico le cuesta 330 dólares, le da 250 puntos. Con esto usted recibe lo que es el doble valor de producto. Más aparte, fíjese en esto, ¿sí? Usted ve lo que son estas cajitas. Estas cajitas que traen el producto, cinco diferentes productos para cuatro días cada uno. Bueno, estas cajitas, precisamente la compañía le está poniendo lo que son cinco de estas cajitas en el paquete básico, gratis. Esas cajitas, obviamente, quien las quiere, las puede agarrar por 40, 50 dólares. Pero, ¿sabe qué? A usted se las dan gratis. Así que, familia, los que agarran el paquete mediano, usted se puede afiliar con el paquete mediano, le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos. Usted recibe lo que es el doble valor de producto. Más aparte, con esto, la compañía le está dando 10 de estas cajitas de productos totalmente gratis, familia. Imagínese, ahora, vamos a ver aquí en la parte de arriba lo que es el paquete grande, el paquete diamante, el paquete premium, el paquete que trae todos los beneficios. Fíjese, este paquete le cuesta 1,320 dólares, le da 1,000 puntos. Con esto, usted recibe lo que es el doble valor de producto. Más aparte, con esto, aparte, todo el producto que usted recibe, la compañía le está dando 20 de estas cajas totalmente gratis, familia. Imagínese, esto es tremendo. Aparte de esas 20 cajas que le está dando, usted está agarrando lo que es la membresía premium. También le está dando lo que es la membresía premium para que usted reciba el shipping gratis por todo un año entero. Así que, esa es la manera como usted se puede afiliar, ya sea como cliente o como distribuidor el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, familia? Si usted se quiere hacer cliente, usted dice, yo quiero rápidamente lo que es el producto, rápidamente contacte con la persona que le está mandando el video, dele rápidamente sus datos. Hoy mismo ya le tiene lo que es su cuenta. Y, obviamente, usted decide el paquete que usted quiere. Si es para una persona, una pareja o una familia entera, usted decide. Así de que simplemente ponga su orden, reciba el producto, úselo y rápidamente comience a compartir su testimonio. Así de simple y así de sencillo. Así que rápidamente, familia, vámonos con lo que sigue. A continuación, le voy a hablar para usted que se quiere hacer distribuidor. ¿Cuántos se quieren hacer distribuidores? ¿Dónde están los que se quieren hacer distribuidores? Comenten, familia. Comenten, comenten. Quiero mencionarle, para empezar, la compañía, para usted que se hace distribuidor, tiene la oportunidad de poderse estar ganando su producto gratis. Eso es tremendo. Imagínese, su producto gratis. Estamos hablando de más de 200 dólares que le está dando la compañía gratis. ¿Por qué? Porque usted puede comprar su producto, que son 150 puntos una vez al mes, o la compañía se lo puede estar dando gratis con el simple hecho de que usted esté trayendo clientes. ¿Se da cuenta? Entonces, se puede traer clientes o usted puede pagar por lo que usted quiera. Pero ¿sabe qué? Pues el ganárselo gratis realmente está tremendísimo porque recibe el producto. Más aparte del producto, también, obviamente, le está dando lo que es la calificación. Así que, familia, eso es exactamente lo que está sucediendo. Entonces, vamos a ver rápidamente, aparte de los beneficios de tener lo que es el producto gratis, también la compañía le está dando la oportunidad de que entre lo que es el plan de compensación, de que usted participe de todas las comisiones que está entregando la compañía. Y quiero mencionarle, está dando lo que es membresía gratis, página gratis, quíde inicio gratis, mantenimiento gratis, lo que es su aplicación gratis para que maneje su negocio es el celular y otra de las tremendas cosas, ¿verdad? Le está dando precisamente lo que es lo que es su propia tienda en línea, familia. Eso es tremendo. Imagínese recibir su propia tienda en línea. Usted conoce lo que es Amazon. Fíjese, Amazon es una página en internet, es una tienda en línea. Y sabe que su fundador es la persona más exitosa en el mundo, la persona más multimillonaria en el mundo. Bueno, aquí es como si usted va a tener su propio Amazon, pero en lo que es el área del bienestar. Así de que eso es precisamente lo que es el parte de los beneficios de ser distribuidor. Ahora, quiero mencionarle que cuando usted se hace distribuidor, usted está siendo parte de lo que es este gran modelo de negocio, ¿verdad? Que está comprobado, que está impactando, donde está repartiendo todos los millones de dólares que usted está viendo, que se están repartiendo. Es a través de lo que es este gran modelo. Así que, familia, es simple y sencillo. Y pues, mire, el poder de la sociedad realmente nos da un gran ejemplo. Todas las grandes compañías que se han hecho multimillonarias, que han generado sus grandes fortunas como Uber, Facebook, Airbnb, Alibaba, todo este tipo de compañías, no lo han hecho ellos solos. Le han dado la oportunidad a personas que se afilen a ellos. Y así es como estas personas han ganado dinero y estas compañías, obviamente, han crecido bastante. Entonces, eso es exactamente lo mismo que está haciendo Sija con usted, ¿verdad? Le está trayendo la economía a su casa. Le está dando la oportunidad de que se pueda superar, de que pueda ser dueño de su propio negocio de una manera simple y sencilla. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Se hacen solamente tres cosas, ¿sí? Número uno, usted ordene, usted consuma y usted comparte. A ver, piensa en esto, ¿sí? ¿Quiénes pueden ordenar? Rápidamente, haga lo que tenga que hacer, ponga su orden, ¿sí? Reciba el producto, consúmalo. Y lo tercero, simplemente comparte, 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 comparte. Eso es todo lo que tiene que hacer. Puede compartir el producto o puede compartir lo que es este video. El hecho de que usted esté compartiendo el video va a encontrar muchísima gente que se quedará afiliar también a lo que es su organización. Así que, familia, rápidamente, una vez que usted lo ha entendido, voy a hablarle de lo que es la repartición del dinero, ¿sí? Préstele muchísima atención porque realmente esto está, pero tremendísimo. Fíjese, vamos a hablar de las comisiones. ¿Cómo es que esto se hace? Lo que le recomiendo a cada persona, rápidamente, hágase una lista de toda la gente que usted conoce y vamos con todos ellos a presentarles lo que es este video. Fíjese, por cada recomendación que usted está haciendo al hecho de estar compartiendo, la compañía a usted le paga un cheque inmediato. Estamos hablando de 25% de bono inmediato. Ejemplo, digamos que si aquí está usted, siga la flechita, fíjese, si usted recomienda a María que agarre el paquete básico, usted se ganaría rápidamente 62.50, cheque inmediato y la compañía se lo paga el próximo viernes. O sea, no se tiene que esperar un mes, es simplemente la siguiente semana y ya le pagan lo que es su comisión. Ahora, ¿qué pasa si usted recomienda a Juan que agarre el paquete mediano de 500 puntos? Usted se gana 125 dólares, familia, cheque inmediato el próximo viernes. Ahora, si usted recomienda aquí a Pedro que agarre el paquete grande, el paquete de 1000 puntos, usted se ganaría cheque inmediato de 250 dólares, familia. Así que piensen esto, ¿qué tan duro tendría que trabajar para ganarse 250 dólares en lo que usted está haciendo ahorita? Ahora, imagínese que usted aproveche esta oportunidad y por cada persona que está recomendando de 1000 puntos, son 250, 250, 250, 250, sin límites, se dan cuenta. Ahora, fíjese, le pongo un ejemplo, ¿qué pasa si usted recomienda a 10 personas con el básico? 625 dólares, 10 personas con el mediano, 1250, 10 personas con el paquete de 1000 puntos, estamos hablando de 2500 dólares, familia. Así que realmente no hay tiempo que perder porque si usted le diera la oportunidad a 100 personas con el paquete de 1000 puntos, usted se ganaría 25 mil dólares. ¿Me entiende ahora de lo que estamos hablando, familia? Aquí no hay límite, esto es de rápidamente aprovechar la oportunidad y salir corriendo allá afuera a compartir y compartir y compartir, pero a todo lo que da, ¿sí? Ahora, vamos a hablar rápidamente de la siguiente manera, lo que es el bono inmediato. Fíjese, el bono inmediato, estamos hablando que por cada dos personas que usted le está dando la oportunidad, por cada dos, usted se gana otros 100 dólares extra. Aquí la pregunta sería, ¿a cuántas personas les puede estar dando la oportunidad por semana? Imagínense que va por 10 personas esta semana, son 5 pares, eso significa para usted 500 dólares adicionales y lo puede estar repitiendo semana tras semana tras semana tras semana, familia. Así que rápidamente, vámonos con la próxima manera de cómo es que está repartiendo el dinero. Fíjese, vamos a hablar de los residuales, los residuales, familia. Mire, usted tiene la oportunidad de poder calificar para este 15%, ve aquí en la parte de abajo, fíjese, la compañía cada semana está pagando los residuales, los residuales vienen de las órdenes nuevas, de las recompras, de autoenvíos, de todo, de todo, punto es, simplemente le está pagando punto por dólar, sí. Ahora, fíjese, solamente se construyen dos líneas, la izquierda y la derecha, así de simple y sencillo, ¿me entendió? Dos líneas, usted pone los primeros dos y todos los demás los hubiera como andado bajo de ellos, simplemente si usted estuviera cerrando con 10 mil puntos por semana y si usted se está llevando el 15%, familia, estamos hablando de cuánto para usted, estamos hablando de 1,500 dólares cada semana de puro residual, imagínese en un mes estamos hablando de 6 mil dólares, entonces realmente no es tono al límite, porque entre más grande vaya siendo su organización es más grande el puntaje y son más grandes precisamente lo que son las comisiones para usted, así que familia, y si usted para de trabajar, no para de ganar, eso es lo tremendo de lo que son los residuales, ahora vamos a ver rápidamente la siguiente manera familia, lo que es el bono de estilo de vida, fíjese, el bono de estilo de vida, usted aquí puede participar de un cheque que le puede estar mandando la compañía por el simple hecho de estar ya como oro calificado, fíjese, usted ese cheque lo puede usar para pagar su auto, pagar su casa, para irse de vacaciones, para irse de compra, lo que usted quiera, simplemente si usted está oro calificado, usted ya comienza a calificar para esos tremendísimos bonos, ¿quién se los quiere llevar familia? fíjese, ya estamos hablando de otra de las diferentes maneras y pues mire, la compañía realmente tiene muchísimas diferentes maneras de cómo está repartiendo el dinero, le voy a hablar rápidamente también de lo que es los incentivos, lo que son los viajes, los cruceros, las vacaciones, lo que es el viaje para Cancún que ya viene muy pronto y otra de las cosas, lo que es el programa de la recompensa, sí, estamos hablando de algo tremendo familia, el programa de la recompensa es para que usted se gane su producto gratis también y fíjese, estamos hablando aquí de lo que son 24 posiciones que usted puede estar escalando, aquí es donde está entusiasmante, son 24 posiciones, entre más gente usted esté ayudando, entre más gente le esté dando la oportunidad, más gente se está afiliando a su equipo, eso hace mucho más grande su organización, más alta su posición y por supuesto muchísimo más grande lo que son sus cheques, así que familia, ¿dónde están los socios que están recibiendo cheques? Sí, comparte aquí, comente, comente familia, así que fíjese, eso es tremendísimo, entonces familia, esto realmente es parte de lo que está sucediendo y le quiero mencionar, así es como se están logrando sueños y metas con SIGA Internacional, sí, y antemano les digo, si nosotros lo hemos podido hacer, hemos estado en esta gran repartición, hemos sido partícipes de esos tremendos eventos, esos grandes cheques que está entregando la compañía, esto es un hecho que ustedes y cualquiera de ustedes que se lo propongan lo va a poder hacer familia, porque la prueba está a lo que un ser humano puede lograr, otro también lo puede lograr, todo está de que usted se lo crea, que ponga el trabajo y vámonos a la acción rápidamente familia, así que ahí está parte de lo que está sucediendo y pues mire, yo creo que una de las cosas y lo que hemos visto a través de estos años, algo que hace que uno como ser humano se mueva rápidamente a lograr algo, es que tenga ese deseo, el día de hoy hablaba precisamente en uno de los videos que hice a través de un gran audio con un gran mensaje, ¿qué es un deseo? ¿qué es tener un deseo? Un deseo ardiente, un deseo que verdaderamente nos lleve a querer lograr, pero un deseo ardiente que simplemente sea más poderoso que nosotros para poder uno correr por lo que uno quiere, ¿qué te parecería a usted si con este proyecto usted pudiera eliminar deudas? ¿se puede imaginar usted poder eliminar todas sus deudas? ¿sabe que con este proyecto lo puede hacer? ¿o qué tal le gustaría poder ganar más dinero extra para ayudar a su gente en su país, ayudar a sus familiares, ayudar a su iglesia? ¿qué tal le gustaría poder comprar la casa de sus sueños o pagar la que ya tiene? imagínense, ¿o qué tal le gustaría poder salir de trabajar, salir de esa esclavitud para que de esa manera familia, usted ya no tenga que estar dependiendo de un empleo, ya no tenga que estar esclavizado a un empleo o trabajando para alguien más? ¿se da cuenta con este proyecto usted en poco tiempo se pudiera retirar? ¿o qué tal le gustaría poder comprar el auto a sus sueños? ¿o imagínese poder pagar la educación de sus hijos, poder tener más tiempo que le da para la familia? ¿o qué tal le gustaría poder lograr lo que es la verdadera libertad financiera? mire, cualquier cosa que usted se proponga, simplemente si usted lo desea pero con un deseo ardiente que usted diga, ¿sabes qué? esto es lo que yo quiero lograr, todo lo que usted necesita es un vehículo, una oportunidad, un proyecto de negocios y eso, eso es precisamente lo que aquí se le está presentando, familia, se le está presentando un gran proyecto de negocios que puede cambiar su vida por completo, pero todo lo que usted tiene que hacer es simplemente desearlo, pero desearlo intensamente ya que aquí está un gran proyecto, sí, con este proyecto, familia, cantidades de personas hemos cambiado, nuestra vida, yo le estoy compartiendo parte de lo que esto nos ha ayudado y de antemano le digo, si usted tan solo lo pudiera creer, si lo pudiera visualizar y usted toma la oportunidad y comienza a correr con lo que es este tremendo proyecto, familia, en muy poco tiempo esos resultados realmente le dejarían a usted impresionado por todo lo que usted será capaz de lograr, así que pues, yo les felicito bastante a uno de ustedes que está aquí conectado y de antemano le quiero mencionar, estaba buscando por una oportunidad, ya la encontró, lo que yo le recomiendo rápidamente, abrásela, aprovechela, contáctese rápidamente con la persona invitando y denle rápidamente sus datos para que hoy mismo ya lo pongan en el sistema, haga rápidamente un plan y vaya rápidamente por sus primeros dos para que la próxima semana ya agarre usted lo que son sus primeros cheques porque un cheque habla más que mil palabras para usted, familia, así que de antemano les quiero mencionar, estamos listos para poder apoyarle, cosas grandes están sucediendo como que esta tremenda empresa con esta gran oportunidad y todo lo que usted puede hacer, se imagina que a través de usted podamos hacer canal de bendición para poder ir y ayudar a otras personas, familia, eso es de lo que se trata este gran proyecto, gente ayudando, ayudando a gente, ayudando a gente, ayudando a gente, así que les doy la bienvenida familia, a cada uno de ustedes que se ha conectado ahorita a lo que vamos a hacer, usted que alguien lo invitó, contáctese rápidamente con ellos para que de una vez le ayude a comenzar con un tremendo plan de acción y mire, para todos ustedes que no tienen a alguien que los haya invitado y usted dice yo me invité solo, bueno, pues de antemano le felicito bastante por estar aquí, busque rápidamente aquí en la parte de abajo a alguien que le pueda dar más información, que le pueda rápidamente poner con alguno de los líderes, pero simplemente no se quede nada más mirando el video y usted diga, bueno, pues vi el video, se escucha bien, no, tome acción familia, eso es lo que va a hacer la diferencia, la gente que pregunta es las personas que quieren saber y que realmente les interesa, pero si usted le interesa y no pregunta, se va a quedar dentro de la gente que nada más está curiosa, verdad, o sea, usted no quiere nada más estar curioseando, sino que usted dice, ¿sabes qué? Esto me interesa, yo quiero saber más, entonces rápidamente venga y contacte a alguno de los distribuidores, aquí estamos todo el equipo, somos una organización que estamos por todo el mundo, familia, así que estamos listos para comenzar a apoyarle, así que pues familia, rápidamente para todos los que son socios, todos los distribuidores, todos los líderes, todos los equipos, les recomiendo, vamos entre todos a crear una tremenda sinergia, compartirla en grupos, mándala por WhatsApp, por el Messenger, por lo que es el mensaje de texto, pégala en su muro, mándala por todas las plataformas de las redes sociales, el asunto es que todo mundo se entere de lo que es este tremendo proyecto, ponga su número y teléfono y de antemano, recuerde de mandárselo a todos sus conocidos, familiares, compañeros de trabajo, personas de negocios que conoce, llámenle, dígale, te voy a mandar un video, quiero que lo veas y mándeselo rápidamente para que de esa manera más personas se puedan enterar de lo que es este tremendo proyecto, así que pues familia, estamos acá precisamente en los teléfonos listos para poder estar apoyando, así hemos andado todo el día, así vamos a seguir familia, el resto de lo que es este día y esta noche, ¿por qué? Porque día tras día estamos ayudando a cantidades de personas por donde quieran, no solamente en Estados Unidos, México, Latinoamérica y estamos por abrir nuevos países también, entonces realmente estamos viviendo, experimentando cosas muy tremendísimas con lo que es sí internacional. Familia, voy a salir rápidamente por aquí del aire, le felicito bastante a todos ustedes que se han conectado, aquí estamos para poderles apoyar cualquier cosa, así que en este instante salimos rápidamente, todos a ir a la aplicación, cualquier pregunta, aquí estamos a la orden y recuerde, el día de mañana nos estamos viendo en otra próxima presentación, tenemos una cita usted y yo, júntese con toda su gente, con todo su equipo en donde más pueda para que venga y todos puedan conocer de lo que es esta tremendísima información. Salgo del aire, familia, nos vemos en la próxima presentación. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!